Bueno, esta comparación que es de principios de diciembre de 2022 a principios de diciembre de 2023 tiene un 178% de incrementos, casi una triplicación del gasto por una cena navideña básica, esencial para una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños o niñas, siempre tomando en cuenta que se toma una determinada cantidad de productos por una cena navideña básica, clásica y de cada categoría de productos se releva el menor precio encontrado en cada centro de compras, este relevamiento que hacemos desde el ICEPSI en 120 comercios de cercanía barrial y que nos arrojó casi 19.000 pesos la cena navideña para 4 personas, como decimos, los primeros días de noviembre ya estamos atravesando nuevamente una escalera inflacionaria que posiblemente depare otro 40 o 50% para aquellos que compren el último día antes de la Navidad. Y este aumento, ¿cómo pensás que afecta a los comercios barriales? Bueno, el comercio barrial viene siendo también víctima del espiral inflacionario porque por una parte sufre ante una escala de inflacionaria en alimentos que está por encima del aumento de los ingresos de la gente, una merma en el consumo, ya se viene sintiendo en los últimos meses una merma importante en el consumo en los comercios de cercanía barrial y aparte sufren también el impacto en el bolsillo producto de aumento de alquileres, aumento de las tarifas de los servicios públicos que tienen que también pagar los comerciantes y empiezan muchas veces a buscar estrategias de no remarcar tanto para poder seguir vendiendo la misma cantidad. Bueno, en esa también siempre el movimiento económico del comercio tiene una problemática creciente y que seguramente con las medidas anunciadas en el día de ayer tiendan a incrementarse. En relación a las medidas que ayer anunció el actual Ministro de Economía, Luis Caputo, ¿qué expectativas tenés en relación al consumo? Bueno, sin dudas que vamos de cara a una reducción importante del consumo, de hecho se habla desde el propio gobierno de esta inflación que implica entrar en un proceso más recesivo del que venimos atravesando en los últimos meses, porque lamentablemente los ingresos no van a lograr equiparar los grandes incrementos de los precios que tenemos por delante, no solo en alimentos, sino también en tarifas de servicios públicos que van a venir de la mano de la quita de los subsidios anunciadas en el día de ayer, como también un incremento importante en los combustibles. Tenemos hoy un dólar a 800 pesos, productos a sus últimas medidas. Si vamos a lo que son precios internacionales, porque ya no habrá más regulación y subsidio por parte del gobierno, en general encontramos el litro de combustible a precios internacionales, a un dólar, con lo cual estaríamos hablando de que si vamos a 800 pesos el litro de nafta, estamos en un 100% de inflación para los próximos meses en los combustibles, esto impacta también en transporte público, quita de subsidios, aumento de combustible, tendremos aumento también de los boletos de colectivo, de trenes en el AMBA también, entonces evidentemente tenemos aumento de servicios públicos, del transporte, de los alimentos y otros gastos esenciales que componen la canasta básica total, una inflación que estará muy por encima del incremento de salarios, de jubilaciones, de asignaciones sociales, de hecho ayer se congeló por ejemplo a potenciar trabajo, bueno, el escenario la verdad que no es para nada optimista.